Ojitos chiquititos, chinitos de tanto fumar Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a pelear Ojitos chiquititos, chinitos de tanto fumar Y yo que con ganas de salir a la disco, hoy quiero salir a pelear Y esta noche se sale, papi pa' curar los males Arriba la bichilla cheles, vamos a beber, a fumar que no pare Con el baby la de bum bum dale, me voy pa' la calle bien puti Salgo con mis chicas bien beauty, por dentro rosita tussi Te pones la cosima cual puti, tu sabes que yo soy flow kitty En el party con mi daddy, que yo quiero bellaquear Con la mini ese bikini, mi culote va a explotar En el party con mi daddy, que yo quiero bellaquear Con la mini ese bikini, mi culote va a explotar Ojitos chiquititos